Viernes, vemos cómo se encuentra la calidad del aire a esta hora en las mediciones en tiempo real que lleva a cabo la Secretaría del Medio Ambiente. Mira usted, buena noticia en este viernes, todos, todos los indicadores en color amarillo y todos lejos de 100. Cuando se llega a 100, se pasa al color anaranjado que significa mala calidad del aire. Solo la estación del VINE en las micropartículas de 2 micras tiene 90 unidades. Digamos, está a 10 unidades de llegar al 100. Pero de ahí en fuera, mire, por ejemplo, Universidad Tecnológica de Puebla anda en 55. ¿Qué otra tiene una buena calidad del aire? Hay ahí tres que se encuentran en los 60, luego en los 70. Oiga usted, qué padre, la verdad, qué padre que tengamos buena calidad del aire aquí en Puebla. A esta hora y qué bueno, qué bueno que a esta hora y en este primer bloque del programa le he podido dar buenas noticias. Ay Dios mío, ya hacía falta, ya hacía falta, ya hacía falta. Y me voy a ir a la pausa y voy a regresar con más buenas noticias. El anuncio de ayer en el sentido de que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla va a tener un nuevo campus, un campus adicional, una ciudad universitaria nueva, es un notición, por donde quiera verlo. ¡Gracias!